¿Nos escuchan bien? Hagan así, si nos escuchan bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por estar. Esta es la cámara, esta es la de hoy, la de hoy es más arriba. Bienvenides, bienvenides a la paja nocturna, al EPEG NICTIRNE, NICTIRNE. Uy, Noy Anderson es una dama, y yo le puse San Noy, pensando que era un caballero. Noy es un hombre, es un hombre de muchacha. No sé. Sí. Noy, háblenos un momento, usted conoce hombres que se llamen Noy. Noy, dice ahora. Noy. Noy, así empezó el hilarante humor. Hable, hable. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, fuerte y claro. Sí, bueno, eso es corto para Noy y Noy. Ah, que se llame Noy. No, Noy. Noy lo conoce. Estamos empezando bien, vea. Es un hombre poco común y la gente generalmente lo pronuncia mal, y me molesta que lo pronuncien mal, entonces creo que más cortito le pegan mejor Noy. ¿Cómo lo pronuncian? Noy-lin. Le ponen una en el final, como si fuera un verbo progresivo en inglés, y nadie está Noy-lin nada. Tiene todo el sentido, le meten la G, como si fuera un verbo, es cierto. Sí, entonces, entonces, más cortito creo que... Ando Noy-lin por la vida. Big Noy-lin. Sí, no, es bastante molesto, es mejor hacerlo Noy, para que al final Pérez te confunda con nombre de hombre. No hay quite. Ya, problema resuelto. Bueno, y problemas técnicos, creo que estamos bien, ¿verdad? Ya estamos bien, yo creo que ya se ha logrado en la medida de lo posible solventar dificultades tecnológicas que habíamos tenido en los dos episodios anteriores, creo que ya estamos bien, creo que ahora sí, si no pega el programa, ya es 100% culpa de nosotros. Siempre ha sido culpa de nosotros, weón. Sí, pero uno trata de meterle la culpa a la tecnología. Uno siempre dice, puta madre, el programa, la vez pasada salió mal, pero fue porque teníamos problemas ahí con la conexión, internet, y luego fue que la bronca del audio y así, pero ahora creo que ya... Y hoy estamos todavía mejor, damas y caballeros, porque hoy seguimos igual de bien de como estuvimos la vez pasada, pero ahora además agregamos el televisorzote que habíamos puesto las veces anteriores, es decir, que ahora para ayudar a Pablo Pérez le estamos dando la opción de que tenga un gran, gran televisorzote dado sus problemas de vista y que es donde ahora ya puede ver bien el chat y otras cosas para no limitarlo. Eso es lo bueno es, ahí está, ahí tenemos al hombre de la vista ya recuperada. Bueno, no recuperada, sino que le estamos recuperando la vista por medio de un televisorzote para que pueda. Bueno, una pregunta nada más, así como por curiosidad, piníe el video de nosotros. Bueno, es que ahora estamos arriba, antes estábamos como aquí, ahora estamos más acá. Entonces, si nos miran mucho viéndolos a ustedes hacia abajo, no es nada personal, es que los estamos mirando a los ojos, no los estamos mirando a otra parte. Es que uno se ve, uno se ve que los mira, uno mirando a los ojos se ve así. Que está viendo tetas. En cambio, en cambio aquí nos vemos así. Y que les hablamos así. Ey, muchacha, ¿cómo estás? Parece que porque dicen, ey, mis ojos están acá, porque los ojos de ustedes están acá. Están acá arriba. Pero nosotros estamos viendo, en Recuadra, ¿qué? Parece que los estamos viendo, en el caso de las damas, las… Ese es el detalle, ese es el detalle. Entonces, para que sepan que si nos ven mucho mirando para abajo, entonces ustedes, ey, mis ojos están aquí. O sea, nos hacen este gesto para que levantemos la vista y los miremos a ustedes, ¿verdad? A los ojos. Hemos cambiado de cámara para tener una ahí, pues, distinta, ¿no? Básicamente fue por emergencia que estamos usando la cámara que estamos usando y necesitaba estar un toque más atrás para que nos captara y eso involucró ponerla muy en alto. Se llama una oportunidad de mejora, ¿verdad? Oportunidad de mejora. Sí. Es necesario afinar la garganta antes de comenzar. Yo, por dicha, tengo en un sábado que es como… Está calurosa la noche, ¿verdad? Hoy hace como calor, ¿verdad? Hoy he estado… ¿Qué quieres que cante? Sí, ha estado caluroso. ¿Qué quieres que cante? ¿Nesundorma? No. Para afinar la garganta. No, yo quería tomarme un sorbo. De cerveza que se toma con una pajarra. La pajarra. Ok, vamos a hacer… Medina, si vamos a chocar esto, que sea suave. Tiene que ser por el culito. Por el culito. Exacto. Tiene que ser de este. Suavecito porque no queremos que nos pase la Elon Musk, que se rompe. Que Elon Musk cena su je puta carro con vidrios irrompibles y se le rompe. Se le rompe, entonces… Sí. Salucita, espero que les haya llegado a las jarras a quienes ya las compraron y pidieron el transporte. Es que esta cerveza sabe todavía mucho mejor cuando se toma desde una pajarra. Totalmente. Le da un sabor más rico. Sobre todo tiene un acabado de vidrio que le da esa imagen como de esas jarras que están congeladas, que las meten a congelar para que salgan con esa capita de hielo. Ajá, exactamente. Nada más que esta es así al natural. Ya es así al natural. Ya tiene ese maquillajito ahí. Tiene un congelado peregne. Un congelado peregne. A mí me gusta el término congelado peregne. ¿Cómo se diría? Como un frozen look. Es un permanent frozen. Que sea una vara que… Mira, es que yo quiero un producto para el pelo que me dé un frozen look. Entonces se ve como unas cositas así como de escarcha en el pelo, pero de escarcha de hielo, como unos pedacitos de hielo. Pero ese no es el freeze. Ah, no, el freeze era otra vara. El freeze era esa putada que el pelo ahí todo hecho mierda. Bueno, muchas han sufrido, me imagino, eso en la cuarentena. Al no poder ir al salón de belleza. Han sufrido freeze, decís vos. Han sufrido freeze. Muchas chicas, me imagino, que han tenido complicaciones. Bueno, ahí está Meli haciendo como que… Yo, problemas con el pelo. O sea, cero. O sea, mi pelo es naturalmente así de lindo. ¿A qué le va a pasar a mi pelo? O sea, estás tan idiota. Las personas que solicitaron que su pajarra esté en el hub escalante, estas ya se encuentran en el lugar. Entonces ya pueden pasar por ellas a partir del lunes de 9 de la mañana. Mañana a 5 de la tarde, o sea, horario de oficina de 9 a 5 en el hub escalante. Ya pueden pasar por sus pajarras. Están los encargados, ya las tienen con el nombrecito. Alex le hizo un toque súper chiva. Les puso el nombre de cada persona. Ah, vienen, vienen. No viene grabado el nombre. Hay una calcomanía con el empaque con el nombrecito. Exacto, pero fino el madre. Publicidad fraudulenta. Me encanta. ¿Cuánto costará contratar una modelo? ¿Una modelo para que nos trabaje las pajarras? No, no, para que pose con la jarra. Claro. Como todas las modelos con cervezas, que siempre es como que tengo mucho calor y necesito enfriarme. Y se pasan por todo lado la cerveza porque estoy muy caliente. Usted sabe qué dañazo que haga eso y le quede toda la tinta embarrada en el cuero. Y se embarra ahí en el medio de la pobre tinta, una teta que dice paja nocturna. Y no se le quita. Pero no dice paja nocturna, dice... De la cara, del cuello ahí, paja nocturna. Es un chupetazo. No, no es un chupetazo. Japatatorno. Sí. Al revés, ¿verdad? Porque se lo pegó acá, entonces dice japatatorno. Eso es un chupetazo, ¿no? Es que como una taza... Dice japatatorno. Japatatorno. Japatatorno suena como un hechizo raro. Yo no sé ni siquiera si lo estoy diciendo. Ah, no, no, está mal dicho eso, güey. No, es japa naturnoc. Japatatorno suena como algo tuanis que se puede decir en Dubái cuando uno llega ahí a las reuniones de líderes Esmeralda. Japatatorno. No, es que yo prefiero... Yo me quedé así como... No, no, no. O sea, yo... Es que a mí me gusta así porque... Primero que era más fácil... Ah, mira, sí es cierto. Ahí está escrito, mira. Es más fácil por sílabas. Ajá, ajá. Y segundo, uno recuerda las frases que uno decía cuando estaba en The Hoods, cuando era ahí en el cole, mae, que uno decía, que mae, isteme proi, al cheno. Mae, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que decía? Claro, claro. Isteme pro al cheno. Super tibaseño, hablar al revés. Ajá, claro. Uno decía que era isteme pro al cheno. Y uno mae, y si promete la noche. Isteme pro al cheno. Lo que pasa es que nocturna está difícil. Es anrutnon. No, es que usted está leyéndolo de principio, de fin a inicio. Yo digo, nada más agarro las frases. Japa... Japa naturnok. Na... Ok. Na... Tur... Noc. Ok. Las sílabas. Japa naturnok. Sí, sí, sí. La japa naturn... Na... Tur... Noc. Ok. El plan es que la gente sepa de lo que estamos hablando. No, no que la gente se asuste pensando que está dando un derrame, una mierda así. Arranquemos hoy, ¿verdad? Sí, arranquemos ya. Pero antes de arrancar... Antes de arrancar con el programa de hoy... Sírvase el presente informativo. Científicos crean inteligencia artificial para pasar pensamientos a palabras. El experimento para probarlo falló estrepitosamente. Los especialistas creen que la máquina sí funcionó, pero el sujeto al que estaba conectado y con el que se estaba estudiando pensaba puras mierdas sin sentido. No se ha revelado la identidad del mismo, pero es el diputado Jonathan Prendas. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Líder norcoreano Kim Jong-un. Así le digo yo. Kim Jong-un. Aparece el primero de mayo después de casi un mes de ausencia. A pesar de que las autoridades no se han pronunciado oficialmente, se cree que el mandatario está en una lucha contra la enfermedad de moda que padece el mundo. Mirar Netflix sin levantarse de la cama. Comediante estadounidense Joe Rogan, criticado por hacerse prueba del COVID-19 para él y sus invitados todos los días que graba su podcast. La ostentación de dinero y acceso a la salud realizada por el famoso. Es de mal gusto, pues una prueba de COVID-19 en Estados Unidos es más cara que una entrada a un chivo de Hernán Jiménez y un café de Starbucks. El Pentágono desclasificó tres videos de ovnis. Los objetos volantes fueron filmados entre el 2004 y el 2015 y poseen tecnología de vuelo desconocida por Alex Vadilla. René Montiel ya tiene preparada 50 preguntas para los extraterrestres, pero a cómo va la cosa tendrá que cambiar a zombies. Seis vacunas contra el coronavirus ya se están probando en seres humanos. De necesitar pruebas en otros seres vivos como bestias. Las asociaciones animalistas propusieron llevarlas a cabo en la asamblea legislativa. Ese es básico, viejo, viejo, pero bueno, bueno. Y hablando de microorganismos nocivos que destruyen la salud y afectan la economía del país, eligen Eduardo Cuickshank como nuevo presidente de la asamblea legislativa. Creemos que el diputado del Partido Restauración Nacional estará dispuesto a combatir el desempleo, la ausencia de recursos de la caja y las posesiones demoníacas que causan el COVID-19. Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que la OMS alienta a la homosexualidad y a la masturbación en niños. La OMS respondió diciendo que nosotros alentamos a toda la población mundial a lavarse las manos independientemente de lo que estaban haciendo antes o con quién. Esto nos hace apreciar más que tengamos este podcast en Costa Rica y no en Brasil, porque me imagino que pensaría Bolsonaro cuando supiera que tenemos un programa llamado La Paja Nocturna. Aún a pesar de la crisis financiera, Cadena de Moteles Fantasy Rooms mantiene su planilla de empleados y les reparte diarios. Un vocero de la cadena de moteles dijo que con esto pretende dar el ejemplo ante las acciones que han tomado otros negocios despidiendo a gran parte de su personal. Si aún nosotros, que dependemos de las cogidas de nuestros clientes, no buscamos cogernos a nuestro personal, ¿por qué ustedes sí? Dijo el vocero. Y en la sección de deportes, o sea, como es Costa Rica, la sección de fútbol, jugador Yosimar Arias se disculpa por haberse calentado con aficionada que lo provocó y a la que le respondió, ojalá le dé coronavirus durante una transmisión por Instagram. Tenemos la transcripción textual de la respuesta de Yosimar, el cual le dijo, abro comillas, ¿sabes qué, mami? Vaya duerma, no salga de su casa. Y si sale, ojalá que le agarre el coronavirus, por idiota. Cierro comillas. Luego se disculpó diciendo que estar en casa y no poder salir a entrenar, le jugaron una mala pasada. Aquí la paja nocturna pensamos que simplemente era Yosimar siendo Yosimar. Todo este embrollo porque la aficionada aparentemente le hizo un comentario en contra de él y el equipo herediano. Y Yosimar solo debía responderle, pues, si no vas con el herediano... ¡Para hablármela con la mano! Y esto es La Paja Nocturna. ¡Pi, pi, 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 vital antes de dormir! Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Si los escucha en otros países... No es lo que parece. Tomando riesgos ahí. ¡Súmala! ¡Eh! Y esto es La Paja Nocturna. ¡Pi, pi, 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 pi están, aquí están estos páginas que acaban de ser muteados, oh, pero nos encanta como se ven, nos encanta que participen cuando nos da la gana, que bueno ese toque se sabe que bueno hacerles así el mute ahí en el bar es distinto cuando es en vivo, en vivo no se puede hacer mute al público, ¿verdad? ¿te parece si vamos a las cartas a la paja? que yo hoy me tengo que ir a las 10, fíjate vos oiga, bueno, sí ¿sabes por qué? porque es que hay una restricción sí, sí, no, 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 y estoy seguro que si te piden la licencia y te piden la licencia o la cédula con la foto, van a decir no luce como en la foto te teñiste el pelo te teñiste el pelo así como con todo juzgándome, juzgándome y vos le puedes responder y no solo eso señor oficial y ya tenemos una nueva porno para que se va a llamar canas de pérez o como alguien puso ahí canas perezosas canas perezosas ahí es donde va la creatividad papá bueno, pero ¿qué hacemos? ¿leemos la carta? ¿o seguimos aquí debatiendo acerca de política? estaba tomando cerveza en el pajarra si nos ponemos a hablar de política vamos al chile vamos a parecer a los viejillos que se reunían ahí en el café del melico eso, eso, eso eso lo tiene ganado Oduber cuando se reunían en el parque hablando de Daniel Oduber la elección de Oduber no, no, no eso se lo lleva vea lo que nos dice Daniel dice que ese es el diputado que declaró en nombre de Dios que el teatro nacional no se va a quemar ya problema resuelto fue quickskank ay señor que fuerte que fuerte eso iba a pasar eso iba a pasar en algún momento esto es una muy buena idea la pajarra política hacemos un un podcast paralelo que se llama la pajarra política en donde tomamos cerveza en Harvard y hablamos de política entonces esto es algo así como el así es la cosa que tenía Beto Cañas ¿se acuerdan? el así es la cosa de Beto Cañas fue lo último que hizo antes de morirse así se llamaba el programa así es la cosa de Beto Cañas obsérvenla bien toda rugadilla rugadilla ni se mueve qué barato qué barato sí qué barato un chiste el señor Beto Cañas uy mae de pene estamos atrasados vea lo que pregunta Arturo mae estamos atrasados con 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 el con el con el con el con el con el pero pero ¿cómo vamos a hacer si no hay no hay toros? ay sí es cierto yo necesito ver toros en tele es que ese proyecto está ese proyecto está varado mae sí el proyecto está varado pero sí tenemos que no pero tenemos que retomarlo porque en cualquier momento más bien ahora más que nunca tenemos que retomarlo porque posiblemente sí va a haber toros pero deben seguro todos lo hacen todos los toreros improvisados lo hacen por remoto usted sabe una corrida de toros virtual sí sería chiva entonces le ponen puros este carritos a control remoto con la cara del torero el problema sería pegarle un toro una cámara en los cachos oh no eso no es un problema eso no es un problema sí porque hay que buscar al toro y que se deje poner la cámara en los cachos no hombre mae le ponen peores cosas al toro sí le ponen las espuelas un montador oiga huevón una cámara una cámara una corrida que tenga una cámara en los puros cachos ¿por qué no se le ha ocurrido a Teletik hacer eso? mae es una idea pero super mae oiga la visión del toro vería las corridas así huevón entonces cuando el toro despedaza algún mae lo deja inconsciente y quebrado uno ve la cara el mando y así oh no puede ser bueno vamos a pedirle a Dios que el muchacho esté bien ¿verdad? ya están los paraméricos llegando a cubrirlo vamos a la visión del toro claro mae es una super idea vamos a la bullcam mae y lo que lo que tenés que poner ahí es una es una una buena cámara de acción mae es más una cámara barata de acción hace el brete no una en el medio en el medio los cachos cachos acá claro la amarrás ahí con algo que no lastime al toro sí porque habrá que pensar en la en el elástico ahí bonito mae qué buena la bullcam la bullcam mae vamos a la carta de Andrés Briceño esta es nueva esta la puso justo ayer y la quise meter hoy para que vean que uno tampoco deja que pasen meses sin que publique una carta ¿verdad? que no tiene ninguna pregunta esta simplemente es bonita ok para ser positivos para ser buenos ok sí buenas noches días o tardes o la hora que estén leyendo esto mi nombre es Andrés y soy un estudiante de una universidad de heredia y que acaba de terminar cuatrimestre de manera virtual gracias a la cuarentena y dirán qué tiene que ver esto con nosotros ¿qué tiene que ver esto con nosotros? sí tiene por ejemplo dijo que traje estudié en una universidad de heredia y yo vi en Santo Domingo de heredia ajá ahí está la relación claro claro tiene que ver con vos conmigo no yo vivo en Sabanilla de ahí el madre no dijo que la universidad de Sabanilla hubiera dicho la UNED de Sabanilla ahí entramos con el two degrees of separation así es como si dice ah los two degrees bueno qué más sí ok han pasado bueno es muy simple han pasado 78 programas de La Paja a lo largo de dos años no tuve la fortuna de escucharlos en radio ya que en ese entonces apenas estaba en mi primer año de colegio ay qué lindo hacerlo uno sentir más viejo bueno lo importante es que La Paja ha estado conmigo desde que empezó esta cuarentena gracias a sus amigos de Avemos Podcast Avemos Podcast es el podcast de Perrillo González y de Pablo Montoya entonces puede ser que nos hayan mencionado en algún momento y qué mala nota porque es la primera vez que los mencionamos a ellos escuchen el podcast ya lo habíamos mencionado claro cuando mencionamos el UPC ah sí cierto el universo pajero costarricense que estaba otro podcast sabemos podcast física química no química cómica perdón química cómica de Ugalde que por cierto grabé con Ugalde esta semana para química cómica tengo entendido que sale mañana domingo para los que están viendo hoy sale mañana que es una una tallería en conjunto entre Uga y yo de ideas es chivo ese programa para los que les cuadra la nota bueno seguí con la carta sí empecé a escuchar la paja desde entonces he sido un pajero constante y empedernido me he tirado 78 pajas en un mes aproximadamente eso adelgaza para que sepan si esto lo escuchara Jair Bolsonaro se emputa todo sí ya sea en Spotify o en YouTube pajeo mientras estudio pajeo mientras hago trabajo de la universidad pajeo mientras hago algunos juego videojuegos pajeo al desayunar pajeo al almorzar ruega por nosotros sí pajeo al dormir ruega por nosotros no 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 me niego sí me niego a rogar varios amigos me dicen que soy adicto a la paja no nunca se vuelve nunca se vuelve viejo el chiste verdad el juego de palabras con no no eso no y la verdad son un montón de palurdos engendros de féminas dedicados al comercio carnal se refiere a los maes que dicen que es un adicto a la paja ajá porque porque el ma está en negación nuestro querido amigo Andrés está en negación ajá ok gracias por ayudarme a no caer en la locura durante esta cuarentena atentamente un pajero más ya eso era todo es una una bonita carta ma espero que que a ustedes también los ayudemos con con que esta paja los ayude a no caer en la locura o que contribuya a ella pero de bonita forma de linda forma que a veces la gente escribe solo para decir problemas verdad que tengo esta bronca me pasó esto pero escuchar una historia bonita de autosuperación en este caso alguien que se pajea que escucha la paja tanto claro claro me emociona te emociona si me hace sentir como de que es importante vos sabes que la próxima vez nada más este contarnos algo alguna tragedia de la que podamos chismear este caballo amigo si porque esta imagen como que tiene la vida muy resuelta verdad si 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 es que a nosotros no nos podamos estar escuchando historias de éxito para esa gracia vamos a una charla de forex yo quiero tragedias o confesiones dramáticas como la tuya de hoy queremos queremos tragedias yo quiero drama no tanto como arturo pero no 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 se pase no se pase cuidado eh si pajea mientras pajea pajea mientras pajea pajea mientras pajea ah pero ahí volvamos a aplicar la ley de signos no hay paja 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 no paja positivo positivo bueno suponiendo que pajearse sea positivo verdad porque o sea quien definió es que ni siquiera estás aplicando la ley de paja aunque sea positivo si es un positivo por un positivo entonces da otro positivo o sea ni siquiera tengo que hacer esta voz ni siquiera ni siquiera madre una pregunta si que tal si paja por paja positivo positivo ajá yo pensé que alguien tenía una pregunta yo vuelvo a ver no es que lo leí por ahí y me puso a pensar ajá paja por paja paja por paja frotaniez ajá tal vez es lo que estás leyendo ahí de Dani ajá frotaniez o sea alguien que es positivo positivo en paja es un frotaniez se vuelve el frotaniez muy bien del cual han sido víctimas consuelo y piedades claro 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 oh my puede ser puede ser a veces hay comentarios muy buenos que salen tanto en YouTube como como aquí en el chat en vivo porque porque de hecho la vez pasada en YouTube alguien puso una sugerencia para el te lo resumo así nomás ajá que a mí se me fue completamente ¿cuál fue la sugerencia? y debía haberlo metido cuando Herodes mata a los niños a los primogénitos debía haber metido que Herodes se puso en modo psycho killer ay huevo y meter a los talking heads en la psycho killer que que se fa 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 y se me fue esa mierda y yo cuando leí esa hora yo maldición porque era todo listo run 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 Herodes claro ay 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 a mí me encanta como está disfrutando como es que no le logro leer usted lee el nombre Polina Polina hola Polina Polina la estás pasando la estás pasando bien ¿verdad? es una abreviación de Polinaris Polinaris es un apellido que es el apellido de Bebé te acuerdas de Bebé bueno por dicha ya se aflojó ya sonrió ya sonrió madre pero estaba con una cara de quiero que esto termine ya madre parecía que estaba viendo un documental ahí de no sé es que hay gente que se toma la paja hay gente que se toma la paja en serio tampoco es tan grave hay gente que es hay que respetarle su cara imagínate si a vos no te respetaran la cara todo lo que pasaría no me respeta la cara a mí nadie me respeta la cara Polina dice que soy entonces tu nombre es 100% soy rusa ok ok ah ok es que aquí hay un apellido muy común eso es que no se estás entendiendo ni mierda Polina no te hagas no lo tengo que decir lo tengo que decir bar bar di lo tuyo di lo tuyo no te hagas la rusa shit no madre no 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 humor del bueno papá dice que dice ella que es más tica que el pinto o sea te te jodió madre no era rusa exacto si es más tica que el pinto no te hagas la rusa pero te gustaría ser rusa verdad ahí está eso es uno de tus sueños síganme en facebook como Javier me dice bueno mío buenas noches good estás escuchando la paja nocturna vivi vital antes de dormir ¿sabes qué mami vaya a duerma no salga de su casa quédese en su casa y si salga ojalá que le agarre el coronavirus por idiota y seguimos en la paja nocturna vital antes de dormir yo soy Javier Medina yo soy Pablo Pérez uno de los santos locutores tartamudos de la internet y tenemos una pantalla en negro que es la que ustedes están viendo no no es un fallo en sus sistemas de comunicación no no se preocupen estamos exactamente tuvimos que mutear la parte del se dice mutear el video tuvimos que 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 oscurecer el video para poder hacer no no tampoco tampoco eso nos puede traer problemas se tuvo que quick scanquear quick scanqueamos la pantalla en un momento ok está bien para una presentación muy rápida de algo que quería compartirle a Pérez pero Pérez me dijo mae ¿por qué no mejor ponemos las imágenes para que ellos también vean de lo que estás hablando entonces ahí está ahí está esa es la primera esta es la primera si mae yo quiero mostrarte si a veces pasa miras que me pasó en el show online ajá el que di se lo di para esta gente ya me dieron permiso de decir el nombre YPO YPO y YPO yo les he preparado un powerpoint sobre muchas imágenes muchas cosas mientras yo iba hablando ajá ajá y cuando le di play a la vara dale play hija se activó en la última diapositiva es como un error que tiene Zoom para que hables con Zoom vos que sos ahí la gente Zoom yo que soy el de hablarle a Zoom y decirles que hay un problema ahí que tienen que arreglar en la próxima actualización ¿cómo no? sí mira yo sé que estoy haciendo publicidad yo sé que se ven las marcas y se ven los precios y se ven dónde fue que se sacó la foto yo lo sé pero en este caso voy a tener que tomar una excepción porque yo necesito mostrarle a la gente la publicidad la publicidad no fraudulenta porque no es fraudulenta sino publicidad confusa que está haciendo esta marca de papel higiénico en el país ajá para que tomen cartas en el asunto y pedirle a la empresa que fabrica este papel que por favor tengan un toque más de congruencia en lo que están vendiendo ¿pero por qué? ¿cuál es el problema que tienen? ok si te vas a la izquierda verás que hay un papel higiénico yo creo que ellos no ven el mouse pero aquí que rinde más no, no, no no importa el mouse eso no afecta ah bueno un papel higiénico que rinde más exacto que es el de la izquierda y vale 1500 a la par tenés uno que vale 1725 es decir 225 colones más que es de la misma marca pero dice cuidado completo a lo cual yo me pregunto ¿qué putas? el de abajo es el que rinde max este de abajo dice que rinde más no, dice rinde max bueno, rinde max que esa es otra mierda o sea ¿por qué no es rinde más sino max? máximo rendimiento uno es máximo rendimiento y el otro es cuidado completo es que ojo a la vara vea sí ya entendí rinde max me dice que es que me rinde más ajá pero el otro dice cuidado completo entonces este no me rinde tanto pero me da un mejor cuidado ajá sí pero porque es más barato el que va a durar más claro no tiene ningún sentido estás diciendo que entonces este es para la gente rica que tiene más plata para cuidarse más el culo sí, exactamente me parece una publicidad ¿querés cuidado completo o querés que te rinda? ¿cuál de los dos querés? sí, entonces ya me viste cara de pobre entonces sí, claro cómprate el rinde max porque el rinde max te va a durar más pero no te va a cuidar el culo como te va a cuidar el de la etiquetita roja va a ser un cuidado pero no va a ser tan completo no es completo como el que rinde me emputa porque ahora me deja este otro con un cuidado mediocre exactamente rinde max y ahí debe tener unas letras chiquititas que dice cuidado mediocre exacto pero te deja más más papel entonces cuidado mediocre pero ahí le quedó pobre ahora si te das cuenta en el otro la cosa no termina ahí no termina porque tenemos el de cuidado máximo el rinde max de este lado tenemos cuidado completo y uno dice voy a ir entonces por el cuidado completo porque la verdad es que yo vivo solo si yo tuviera una familia grande compro rinde max rinde max ok, sí pero camino 25 metros para este lado y me sale doble higiene ah, huevón 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 o sea pero yo creo y en mil y es más barato más caro mil pesos doble higiene mil pesos doble higiene a mí me parece que el doble higiene tiene que ser más barato que el cuidado completo porque el doble higiene es solo doble en cambio el cuidado completo es completo completo o sea completo abarca doble, triple, cuádruple claro, cuádruple quíntuple o sea entonces en tu cara doble higiene en tu cara o sea que este verde en tu doble cara verde es para el que quiera aparentar que es rico el verde es para aparentar que no es para aparentar que compré el cuidado completo pero ese solo me da doble no, es que puede utilizar otros productos otros productos para en caso de que necesite triple higiene o la tercera cosa se la limpia con otro tipo de producto que a eso es donde viene el término no hay tercero malo probablemente bueno, realmente no es quinto malo pero en ese caso sería porque yo necesito triple higiene ahora que pasa si yo uso digamos en promedio uno puede usar que dos tres cuadraditos verdad si y eso me da doble higiene doble higiene si que pasa si uso seis cuadritos me dará cuádruple higiene o el doble de esta doble higiene y mae eso es una a no se no se ves no se no se no me importa porque yo uso nevacs es un es un o sea yo no estoy diciendo que sea publicidad fraudulenta porque ciertamente todos cumplen con un objetivo si pero me molesta el hecho de que jueguen tanto con la preocupación de la gente por su culito en estas épocas de pandemia si es una y que se inventen tantos estilos distintos de un papel que como se yo o sea que pasa si la gente que tiene los de cuidado completo les cambiaron la etiqueta y les ponen la envoltura del doble higiene no hay ninguna diferencia pero estás comprando este que vale mil pero el otro vale mil setecientos veinticinco y el otro vale mil mil quinientos ay huevón era el papel higiénico yo ya decía mae que puta escalera más barata voy a comprar dos necesito una escalera mil y alguien ah perdón yo le di un escape pensé que querías que viéramos el abrite el primero ah alguien dejó unos pañales tirados porque dijo van pa la mierda si está tan caro este papel prefiero comprar pañales y los pañales los puedo utilizar de cuidado completo no es que el mae dijo los pañales me sirven en ese mae llegó con una eso fue un mae estoy seguro porque ese mae llegó con una vara de cuidado completo diciendo esto tiene que funcionar como pañal como pañal porque es cuidado completo va para la mierda el pañal exactamente y también de toalla de cocina y todo porque es cuidado completo es correcto si es cuidado completo entonces a la mierda el pañal para secarme la mierda de cocina después de bañar que otra cosa podría usar esponja lavaplatos esponja lavaplatos entonces a lavar los platos con un poco de papel un poco de papel higiénico es cuidado completo y yo quiero cuidarme los platos aquí entonces lo que quería era como ver si y también sirve para cuidarse la cuidar la casa para cuidar la casa cuando usted se va de la casa usted usted deja el papel y es un papel de cuidado completo como no este lo que quería era stop share y poner la nuestra carita un rato solo para mirar si todavía si todavía funciona ah si ahí estamos entonces ahora si si quieres que hacemos volvemos un momento a la si vieron las imágenes y nos escucharon y todo bien ahora dicen no no vieron una idea es un mal momento pero es que teníamos que hacerlo en este momento porque el timing o sea era no es que es que hay un problema es que no podemos ver nosotros a ustedes en recuadro cuando hacemos eso entonces no sabemos si lo están viendo o no no y hay un problema adicional que es que por culpa de powerpoint por culpa de eso tenemos que apagar el video dice yo tuve un compañero de brete ah bueno no y no y dice yo tuve un compañero de brete que es ruso y nunca tuve chance de decirle no se haga el ruso morita de la envidia yo ya tuve la posibilidad de decirle a alguien que yo no sé si era uno ruso o rusa pero lo importante es que le puedo decir no se haga el ruso y ahora soy una persona completa feliz plena y empoderada ok espérese que bueno decir empoderado a mi me acuerdo decir empoderado dice silvia que que milagro que no lo sacaron del establecimiento por andar tomando fotos sin autorización eso pasa aún no lo sacan de un supermercado por tomar fotos tengo entendido que usted no no tiene como mucho derecho de estar sacando fotos porque que me parece estúpido que pasa si yo quiero comparar o quiero a mi es que cada vez que me preguntan que porque saco fotos yo digo es que tengo alguien acá que me está pidiendo información de algo me mandó a comprar algo y no sé que comprar entonces le mandé una foto de los productos si señor pero las luces los actores la silla de director el sillón negro uno que está filmando la pantalla verde el casting couch en el supermercado la foto está bien una foto sí pero ya cuando tiene que ser no sabía yo he mandado fotos y ahora me voy a sentir malo cada vez que tomo una foto dentro de un supermercado me ocupa de esas o de estas le hago clic y se lo mando y ya y nadie me hacha pero bueno esto es cierto lo que dice Arturo es el supermercado en el que yo saqué las fotos que ahí si no voy a decir cuál es difícilmente tiene controles de seguridad controles antipandemias difícilmente se van a molestar de un tipejo que esté ahí sacando fotos ahora si fuera en el otro supermercado que está por aquí cerca ¿verdad? ajá en ese sí me sacan a patadas y me porto mal ah como sacaron a los mades que estaban comprando bohemia la semana pasada los cinco pelotudos ya que compraran bohemia era sospechoso ya era suficiente era el equivalente a alguien dijo el amor no me sonríe en la concha de la lora pero alguien dijo déjala comprar bohemia en el automercado cuando alguien dijo comprar bohemia en el automercado le cayeron todos los guardas y todo o lo que dice no y dice que cuántas higienes se consideran completas no eso es una pregunta ok no y eso eso es una pregunta que que nos habla mucho acerca de la higiene de tu higiene no mentira pero suave téngala ahí guárdela ahí téngamela ahí sosténgala keep it inside la paja pregunta 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 y usted y uno responde oh no y anderson nos preguntó cuántas higienes se considera completa ah fuck bueno pablo hernández casi que le responde abajo porque ese cuidado completo igual higienes infinitas no 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 higienes infinitas me suena a una película de la saga de avengers suena como una vara que puede ser así como avengers higienes infinitas oh maldición protagonista mamá lucha mamá lucha es que el el es que cuál es una higiene infinita o sea como es que vos te acordás el chiste este viejísimo que lo contaban los tatas de uno el clásico chiste de cómo sabe un ciego que ya terminó de limpiarse el culo ajá es un chiste viejísimo viejísimo es tan viejo que ahora lo lo utiliza en su set súper original de comedia Oscar López ah claro cuando hace comedia eh eh pero pero yo yo quise preguntarle una vez a un ciego claro como 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 lo si ajá vos acordás ese ma era un ma que conocimos en yaudy 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 es cantante una vez él me estaba contando la gente le hace preguntas a uno extrañas por ejemplo a mí me preguntan que cómo sabe uno que es ciego si ya terminó de limpiarse el culo y claro yo indignado yo puta gente qué clase de preguntas de mierda hace la gente que no respetan verdad sí sí pero claro yo en el fondo estaba como que contésteme eso ya y qué cómo cómo saben y usted qué les dice esa es la forma correcta de hecho yo creo que fue lo que dice algo así como que sí hay gente que tiene esa curiosidad yo no pero hay gente que le gustaría saber y él nada más me responde uno nada más lo siente ok ok mejor peor sí qué respuesta más debería inventarse una mejor respuesta exacto una respuesta sensorial me emputó un montón uno nada más lo siente y yo que la vara que porque que porque no puedes ver entonces tenés una mayor sensibilidad en el área exacto tenés cuatro sentidos más y te enfocás en una sensibilidad del culo sí o sea no huevo o sea hay tantas opciones más que hay sí exactamente el oído o sea no te puedes escuchar el culo exactamente inclusive esa situación estoy limpio obviamente uno lo escucha exacto escucha el culo diciendo estoy limpio se oye se siente el culo limpio presente presente jesus yo creo que estoy limpio claro sí o sea yo creo que estoy limpio yo creo ah bueno con estos maes limpiarse tener el culo limpio es un acto de fe es un acto de fe que tal vez eso puede responder a a noy entonces al final de cuentas es un acto de fe ajá de creencia de que estoy cuando vos estás acompañada o acompañada alguien te lo va a confirmar o te lo va a decir eso es lo que pasa cuando estás solo es un acto de fe si vos estás cochino quien sea que esté a la par tuya como cuando el maike me preguntó que cuántas veces podía usar un mismo calzoncillo ah sí y que yo lo mandé a que utilizara cuatro días seguidos el mismo calzoncillo en el mítico episodio de las cuatro caras del calzoncillo correcto frente, revés izquierdo, derecha y el mae me dijo que lo había hecho y que había puesto a prueba a su novia jesus y a sus amigos no nos hagan caso gente no hagan eso no, no lo hagan no nos hagan caso o sea las varas aquí no son para un experimento social son vacilando pero ahora en cuarentena si se puede no claro no no es antihigiénico te puede hacer alergias te puede hacer alergias en el cu luego te da culibid muchas gracias culergia culergia 19 no perdón 20 porque es de este año eso fue lo mío javier medina en redes sociales acabo de ver un zancudo aquí acabo de ver un zancudo un zancudo si acabo de ver un zancudo que pasó por ahí mierda yo creo que fue ahora que abrimos la puerta es que yo nunca abro la puerta y madre imagínese el tamaño de ese zancudo porque yo soy bastante miope que lo vi no sabes que pasa que la cochera de mi casa es el cementerio en el que los abejones vienen a morir yo no sé qué es la mierda yo abro la puerta en la mañana y es el piso lleno de abejones muertos llegan a morir acá no sé por qué putas y aparentemente los zancudos les atraen los abejones todo está llegando más zancudo de común de hecho tengo que fumigar mañana debe ser como el equivalente a que nosotros vamos a ver las corridas de toros y queremos ver a la gente siendo levantada por los co o a las carreras de carros más bien a las carreras de fórmula 1 que queremos ver que el carro se estrelle cuando tiene la cámara el carro y el carro se vuelca exactamente yo imagino que los zancudos van a ver a los abejones haciendo ese ridículo estrellarse en todo lado y qué tal una cámara compran palomitas para zancudo qué tal una cámara en el toro y otra cámara colgando de la cintura a la altura del culo del torero improvisado ah es que son muchas cámaras pero eso daría un efecto super tuanis cuando el toro embiste al mae que viene corriendo y hacemos el switch de cámaras al mismo tiempo que el toro lo pega con la toma del mae cuando sale volando y se ve la jupilla del toro haciendo así mientras vuelve a caer el editor que haga esa vara hace un buen brete de edición no totalmente pero vos sabes que yo creo que una cámara de los toreros improvisados digo no se le puede poner una cámara en el culo a un torero improvisado porque porque la cámara hace interferencia hace interferencia con la tobillera de la reforma del toro ajá si es cierto si 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 se juntan la señal y como esas cámaras son guayas si guayas son 2.4 tienen la tobillera por el pago de pensión exactamente después sale un aviso en la cámara del improvisado que dice pagar la pensión se salió del rango de 500 metros orden de captura se acaba de girar una orden de captura tenía que quedarse en guararí está en el rondel de zapote vamos a ver una pregunta que nos hayan mandado que nos hayan mandado antes que nos hayan escrito si vamos a ver una pregunta de bueno aquí esto me gusta porque va acorde con el tema parece que el tema estrella de hoy maricarmen ajá maricarmen dice compré 50 rollos de papel higiénico ajá ajá y ahora estoy estreñida ¿qué hago? ah muy bien maricarmen eso se llama pucha eso se llama ¿cuál era el pecado capital? avaricia avaricia yo creo que aquí iba avaricia gula y vanidad ajá son como los tres juntos en un solo papel higiénico está estreñido que no sé si eso lo ven de la marca que dijimos ahora ajá ajá sí yo creo que lo que yo le podría decir a carmen es vamos a ver el karma o comer karma no tiene fibra ah ese sería ese sería porque ahora maricarmen está maricarmen me imagino yo que ha privado a personas de de papel y por su y por su avaricia y su gula y su vanidad el karma te quita la fibra esa es la sería más bien la frase el karma te quita la fibra el karma el karma te el karma estriñe el karma estriñe sí el karma estriñe el karma estriñe qué cagada con el karma o no hay cagada no hay cagada con el karma no sería como en un signo de pregunta qué cagada con el karma sí 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 es cierto qué cagada no 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 hay cagada con el karma no hay cagada con el karma no hay cagada con el karma Entonces yo creo que Maricarmen lo que tiene que hacer es Donar papel, irse a la calle Y empezar a decir, ¿Quién necesita papel? Sí, claro Y llegar ahí como colacho repartiendo papel por todo No sé dónde es, no nos dijo dónde era Pero vamos a decir que es de, como ya se enoja alguien de Guararí Digamos que es de Guararí Entonces reparte papel en Guararí Oiga, pero no diga esas varas así Son malas noticias de verdad, madre Ya se enoja alguien de Guararí Es un problema serio Estamos hablando de una situación aquí seria Ah, Bertalía es Ah, no, está todo bien Estás enojando Bertalía No te tengo miedo Bertalía tiene peores problemas como hacerse amiga Te tengo miedo a tus amigos, pero Pero Bertalía tiene que hablar con Noi Para que conversen entre ellas dos De los inconvenientes de tener un nombre difícil de pronunciar Del nombre, sí Exacto, entonces ese es el principal problema que Bertalía debería concentrar Sientes que un chiste de Guararí Yo creo que yo a Bertalía le dije como Ocho veces Bertalía antes de que me De que me dijera Este, lea la tilde Yo creo que yo le dije Estefanía Una vez Porque tengo problemas para iniciar el nombre al inicio O sea Las primeras dos semanas con un nombre tengo problemas Ya después ya me Para arrancar con un nombre Tengo problemas de arranque En batería con el Con el Con el nombre Mari Carmen Reparta papel Y yo le aseguro Que eso te va a solucionar tu problema Y cuando estés sentada ahí Te acordarás de mí ¿Cómo me ha reclamado gente de aquella infame vez en que rifaste un rollo de papel higiénico Y te lo pegaste vos mismo Mami, vieras Sorry, yo participé Mami, a mí A mí me ha reclamado tanto Y yo no entiendo O sea gente ¿Por qué me reclaman a mí? ¿Por qué a mí? Yo no tengo Yo no Yo no rifé ese papel higiénico Yo no traía ese papel higiénico Reclámenle a Medina Reclámenle a Medina Todo se hizo conforme los Pídale 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 transparencia Pídale transparencia en las rifas A mí me pareció sospechoso Pero Pero para ser honesto Yo también participé Porque yo le pregunté Yo le dije Ok, ¿Quién se pegó el papel higiénico? Yo Entonces yo le dije Ok, ok Entre todas las personas ¿Se lo pegaste vos que lo traías? Sí Entonces ahí fue donde yo le pregunté Ya enjachándole Le dije Ok, ¿Yo participé en esa rifa? Mami dijo Sí Entonces yo Ah, ok Todo fue justo Sí, de hecho yo Se aplicó la misma transparencia Que se aplica cuando se rifa Carros De una marca de cerveza Ajá La misma transparencia Con la que se rifan Viajes a la playa Y un millón mensual De ciertos proveedores de cable Wow E internet Ajá Esa misma transparencia Utilicé para mi Para mi Para mi Para la rifa El papel higiénico Y por cosas de la vida Gané yo Yo básicamente dije Piense un número Ok Y yo dije 37 Ajá Nadie me dijo Qué número pensaba Por lo tal Y entonces ¿Cómo supiste Que era el ganador? Porque era el número Más alto 37 ¿Y nadie dijo Un número más alto? Nadie más dijo El 37 Porque yo dije Piense un número Y yo pensé En el número Pero vos dijiste Piense un número Es que nadie más Me dijo Qué número pensó Pero ¿En qué momento Dijiste Piense? Ok La rifa Es una rifa En un concurso de avinanzas Y si hubiera sido así Gano yo Porque yo me adiviné Mi número No pero es que no Es que estás pidiéndole A la gente Háblese con el fiscal Ahí en Recursos Humanos Si está Yo hice esto En que esa vara No ¿Por qué no le pida Maricarme en un rollo Y usted hace su propia rifa A ver cómo le va Yo estoy harto Estar haciendo rifas Yo y que me critiquen La transparencia Y la seriedad Con la que yo me tomo Este sorteo Yo te dije Que yo nada más Le hago caso A la gente De Recursos Humanos Oiga Dice Silvia Que toda promoción Debe ser regida Ante un reglamento Si no es denunciable Ante la Defensoría del Consumidor Wow Denunciable es Pero O sea Todo este podcast Y el hecho Que estemos haciendo Esta vara Vía transmisión Zoom Es ya denunciable Ante la Defensoría del Consumidor O sea La calidad del producto Ya de por sí Es denunciable Una rifa Es lo menos Ah Voy a tener que hablar Con Recursos Humanos A ver qué pasa Con este tipo ¿Lo mataste? Creo que sí Era un zancudo Era otra cosa Yo estoy seguro Que no era un zancudo Esa vara Era un abejón No creo que es un Un zancujón No un este Es como era el bichillo Los Los bichos del chavo Los insectos Este Ficticios del chavo Los chimí Alguien que me ayude Con eso Jue puta Los Sí, sí, sí Chimichurros Churruminos 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 Esos Jue puta ¿Qué pasó ahí? De Mae Este huevo Estos son los Los bilches Estos son la familia bilches Los churruminos Esa es la familia bilches Menos Menos Arturo Familia bilches Es FV Menos A Sí, aquí estoy viendo La familia bilches Menos Arturo Está aquí Menos A Y arriba está Arturo Lo cual significa Que claramente Él ya se contagió Y lo tienen aislado Tienen aislamiento No hay otra manera De entenderlo O sea Con esa suerte Hijo de puta Queremos ver la paja Pero por favor no Aquí no lo queremos Quédate a este lado Y nosotros nos mantenemos Y nosotros pegándoles el bañazo La paja nocturna No damos gracia Apenas entretenemos Pero como acompañamos Visiten Grand Salón En Tres Ríos Yo no puedo decir al barbero El madre me detesta Si yo menciono la barbería A mí me patrocinó Me dijo Mencióneme la paja Mencióneme la paja Ah bueno ok Entonces ya Ya es la mención No pero Grand Salón Entre Ríos Atienden a puerta cerrada Y Les hacen un buen brete En el cabello Pelo donde quiera Tengo una pista El barbero Tiene una camiseta De la paja Ah Entonces el barbero Que vean Y una vez Se sacó una historia Y puso la paja nocturna Oh wow Ajá Y usted la compartió Ah en serio Sí entonces Ustedes Vieron el torso De mi barbero Muy bien Sacó la foto así Pero el madre No le cuadra salir El madre detesta Ser persona pública Detesta que yo hable de él Ah Me dice Madre yo no le huele Un tijeretazo en el pelo Madre porque soy un profesional Y porque sé que usted Me quema vivo Públicamente Si yo hago eso El madre me caga Pero bueno Vamos con más anuncios ¿Cuándo es la próxima paja La próxima paja Es de hoy en ocho Que sería nueve No perdón Diez Nueve Sábado nueve Nueve de mayo Sábado nueve de mayo A las ocho de la noche La paja nocturna Versión vía Zoom La paja virtual Antes de dormir Esperemos que Que nos acompañen En la paja nocturna Vale dos mil colones La entrada O lo que ustedes Tengan gusto Si puede ser más Acuérdense que Tenemos unas pajarras Que nos quedan Doce pajarras Entonces en las redes sociales De la paja nocturna Está el formulario Para que puedan llenarlo Y así Comprar la pajarra Que vale seis mil Coloncitos Coloncitos Detesto ese término Así como usted Detesta casita Y bendiciones Casita bendiciones Quédense en casita Y vale seis mil Coloncitos Seis rojos Vale ya Ok Este Era hogar Del que decía Que era otra cosa Que teníamos Que Que era lo que decía Ugalder Ugalder Que decía Que detestaba Que uno ofrece Algo en diminutivo No Era Kurt Dyer Era Kurt Dyer Era Kurt Dyer Quiere un gallo pinto Con huevo No Y un gallo pintico Con huevito Pintico Con huevito Que todo mundo Uy que rico Un pintico Que uno no anda en la calle Diciendo Quiere pichita Que bueno Ese era Kurt Dyer Ese era un sketch De Kurt Viejillo Ese es viejillo Nosotros somos legales Nosotros cuando escuchamos Un chiste bueno Decimos Cuál es el autor Si 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 A diferencia Puta Solo a los comediantes Les importa Entre los comediantes Nos importa Si Si De quien es el autor Si Puta Que agüeado Bueno El 9 Entonces Estamos aquí Y vamos a tener Un programa especial Porque yo me comprometo A traer una canción nueva Para el desagrado Y molestia De Pablo Pérez Eso es básicamente Gente Gente Eso fue la paz Nocturna Son un público Maravilloso Esa forma de tenerme Es nueva Exacto Lo estoy sosteniendo A punta de risa Que horrible Lo odio Que vos venís a visitarme Aquí Y cuando ya te toca Irte a las 10 de la noche Todos estamos En Preocupados ¿Verdad que si? Ahí está Todos nos preocupamos Por tu bienestar Hoy me dieron cerveza Por dicha Y no te voy a dar más Porque si te doy dos Y luego te huelen Ahí si hay problema Porque van a decir Este tipo Tras de pelo teñido Viene ebrio Es claramente Un pedófilo Y borracho Y yo por eso oro Yo oro Para que Puedas llegar rápidamente A tu hogar Sano y salvo Libre de multas Y de regaños Y que esa carta Ojalá no pierda la tinta Todas las veces Que oficiales de tránsito Han tenido que tocarla Y ya se le va a borrar La tinta A las letras No entiendo Porque un pedófilo Me hizo mucha gracia No sé Pelo teñido Para verse más joven Anda pelo teñido Viene borracho Claramente Pedófilo Ahí está Ahí se relaciona Entonces vamos a orarle A todos los pajeros Y págenes Una vez más Como agradecimiento Por estar aquí Pero también orando Por el alma De Pablo Pérez Para que regrese Rápido al hogar Odio esta sección Pérez no sea llorón Y póngale Pa' que viaje San Jorge Alejandro Bando Sotela Cuídate del COVID-19 Para no hacerte Una esquela San Eric Rojas Yo sé que cuando Tomás Guaro Lo aflojas Santa Silvia Margas Te quedaste sin alcohol A ver si recargas Ella está esperando Que yo diga Alguna vulgaría Y yo No le voy a decir vulgaría La próxima va bien pasada Ahora la próxima Le va a decir una vara bien pasada Santa Bertalía Cruz Apoyando la paja Apagándonos la entrada No vas a pagar este mes la luz San Edi González Pérez Pérez dice que no se ha depilado Los denitas Santa Andrea Amador Bañate para evitar El olor San Ronald Antonio Chávez Soto Si me haces un dibujito feo Lo voto Santa Meli Vásquez Enseñame los dedos para que los chasques San Fabián Duarte Es muy temprano todavía para payarte Santa Noy Anderson Si te tiemblan las manos Revísate para que no sea Parkinson Santariana Reyes Que seguí en la casa para que respetes las leyes San Alejandro Cascante Campos Tienes al barrio harto con tus cantos Santa Nelce Francis Cartín Tócate la pieza del santoral con violín San Eduardo Web Alvarado Ve la paja con alguien al lado Pero no se ve porque está San Fabián Monge Fuentes Este weón para poder leer el chat Mejor que se ponga los lentes San Randal Campos Zamora Ay, hijo de puta No tengo rima para él Pero ya estamos pasados de la hora Santa Polina Larguine La rusa Con la paja Procrastine San Eduardo el Capellán Gracias a las páginas que siempre aquí están Amén Y el mundo entero Muchísimas gracias Esto fue la paja nocturna Yo soy Pablo Pérez Uno de los tantos locutores tartamudos De la internet Gracias por estar con nosotros Gracias por sus risas Gracias por su apoyo Gracias por seguirnos Y hacernos grandes Somos grandes Gracias a ustedes Pajeres Chao Muchísimas gracias a todos Por habernos acompañado una noche más Yo fui Javier Medina De verdad Muchas gracias a ustedes Por hacer posible que la paja continúe Y que nosotros logremos Seguir haciendo este programa Semanalmente Sin falta No puedo esperar el momento En el que ya Se levante esta cosa Se levante el pico Del pico de los sacerdotes Del pico Del pico Y podamos finalmente Darnos entre todos Y vernos entre todos Y tocarnos Y lamernos Y escupirnos Y todo lo normal De la interacción humana Entonces muchísimas gracias Yo fui Javier Medina Chau 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 Chau